Hola amigos, bienvenidos a otro video de Teyvan Games, el día de hoy. Hoy es el día 3, que estamos en Sandos Caracol. Y hoy vamos a ir a la playa. Y miren, aquí estamos. Necesitamos buscar el número 11, porque el número 11 está más cerca de la playa. Y miren, ahí está como esta cosa que da el internet, la buscamos y igual ya nomás encontramos la playa. Entonces, ¡iniciamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tres Gaviotas , con tu perspectiva pico Vamos a ser mejor ¡Ay! ¡Me encanta! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Yay! Ok, este es el de Juanca. Mira, ya está el de Juanca. Miren, amigos, esta lámpara. Hasta tiene mi nombre aquí. Y aquí tiene Sonic Perfect y está de intelecto. Esta era una I y le pusieron una Y. Está bien, como que me gusta. Amigos, ahora vamos a nadar en el río Jade y a ver si podemos grabar porque hay un poquito de corriente. Si no, pues me voy al río Jade y ya estoy equipado con mi chaleco y mis gogles y mordos para ver si hay un poco de pesas. Listo, chicos. Bienvenidos. Buenos días. Mi nombre es Ana y yo voy a estar con ustedes en el río. Espero que les agrade. Gracias. 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 Gracias.